Música Bueno, acá estamos con Gabi en la silla Hola Saluda a los chicos que quieren ver este momento Hola, ¿cómo están? Mira Gabi, ahí estamos mejor Hola, ¿cómo vamos? ¡Está en lo alto, Gabriela! Pará, pará, déjame ver un poquito Quiere ver, quiere distraerse la cagona Vamos al primero y nos queda el último ¿Cómo lo ves Gabi? ¿Estás bien? Está lindo, sí Hay un coche de agua, ¿viste? Hay agua, para el agua, para tirarse en el agua ¿Entendés? Esa cara tuya Allá vamos chicos, nos vamos para abajo Voy a agarrarte el caño Yo también agarrarte, porque ya lo que se te cae el celular y me muero Y bueno, te tirás y lo agarrás ¿Cuál es? No, no te veo Joder, te... ¿Ves por la... qué es eso? Miren, se la está aguantando, se la está aguantando Miren, 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 miren Miren qué alto que estamos Vamos 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 más alto, vamos más alto ¿A mí? ¿Dese algo? No ¿Qué querés que diga? Ay, eso me dejo de... Está muy alto, está muy alto Yujuuu Bueno, vamos para llegar Vamos a llegar ahí arriba Bueno, Gabi está descompuesta Se asustó, le agarró pánico al subir de la silla Así que... Bueno Así terminó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me asusté, Mala. No me asusté, Mati. Acá, ay. Se pisa con la flecha. Ay, ya hizo. ¿Ya hizo? Ay, ¿qué es eso? Oh, Jason. Hola, Jason. Mira acá, ¿eh? Ah, casa linda, ¿eh? La bruja que se come a los niños. Da la vuelta que te pongo ahí. Ah, Anabel. ¿Llegará, Abby? Vení. Ah, después, después, después. Pero alejate el cuerpo. Che, qué quemada que estás. Ah, sí. Hola, Anabel. Me lo peguen. la boca ooo draculines Mira quién está aquí Freddy ¿Qué pasa? F Давай ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡¿Qué pasa! ¡¿Qué pasa! Freddy Bueno, a ver si está enloquecida con Freddy Algo malo va a venir ahora Algo malo No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!